Hola como estan gente fiestera soy el momots y me vine a esta parte de Lake Street, porque mi amigo Rubel acaba de abrir una cocina mexicana y me comentan y me informan que vende una barbacoa muy riquisima, asi que vine a probarla a ver que tal esta, asi que siganme esta es la famosisima Lake Street, una calle hermosa, pero tambien a la vez infame y aqui esta el mercado central, que lo acaban de pintar, la nota esta muy chida, esta muy bonito otro dia vendremos a visitar aqui el mercado central, y pues si quieren ver el video, este pues suscribanse a mi canal y compartan la pagina, no se olviden de darle un like, ya casi estamos ahi en la cocina de mi amigo Rubel aqui estoy con mi amigo Rubel, Rubel acabas de abrir tu lugar si aqui estamos en cocina mi casa, y tamales de rancho, 1509 en Lake Street, East Lake Street, entre la Bloomington y la 15 oye viejo te he visto en diferentes lugares, te he visto ahi en los bailes sonideros, que llegas con tu, ahora si que con tu tablo de mole pues este, pues alimentar ahi a la banda, oye viejo, pues ya empiezas tu cocina no, pues ya era tiempo, muchos han dicho este, ya es tiempo de, pues antes era un hobby y siempre ha sido mi pasión si, como esa pasión de cocinar, sabes, me gustan los caballos, me gusta el baile, soy una persona normal pero me gustan muchas cosas y tengo muchos talentos entre ellos la cocina, sabes, vamos a probar tu consomé, que puedes decir de este consomé que la neta se ve uff pues fíjate que, pues es un consomé de todo el cubo, tu viste, de la carne, del borrego si, muchos están diciendo que es este, muy original, las especies son, la verdad, la verdad, están mágicas porque dicen que recuerdan al terreno pues vamos a probarlo, a ver que tal está no, pues ahora si que tu paladar dirá la verdad, no, yo no trato de convencirlas no, esta rico, esta bueno, esta bueno, ahí esta, pues perfecto para cualquier hora, pero perfecto los fines de semana por la mañana, y viejo, aquí esta la famosísima, por lo que venimos, la famosísima barbacoa de chivo, de borrego, de borrego, bueno, también puedes decir de chivo, pero casi a la gente le gusta de... más de borrego, de borrego, de borrego, y ese, que puedes decir de esta barbacoa la verdad, la gente lo tiene que decir, no, y más, más paladar que existe vamos a darle una probada, a lo que venimos oye la... esta rica la salsa, esta... si, esta... la salsa es para, no es para personas débiles, eh, porque esta, esta picocito, esta rica no, pues como te dije, es para hombres fuertes y cerebros que la aguanten como el momox viejo, esta riquísima, y la salsa... chile morita chile morita, si chile morita, este, me imagino que si llevas un buen tiempo de cocción, no, para que este muy suavecita si, la verdad, la echamos con un... a fuego lento en un horno especial, pero si no, si tienes el cerebro más fuerte, ahí tenemos unos gatos chile morita, así es que... es como un reto, no, para... ahora sí que para hombres más fuertes que el momox los chile morita, para... para los chile morita, no, no, pero... lo chile morita, chile morita... chile morita, no, 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 no... ya, mira... opa las momo ventura Invita a la gente Pues aquí los esperamos en mi casa, cocina mi casa Hacemos los platillos más exquisitos, más tradicionales Barbacoa, chilaquiles, mole, pozole, pancita Y pues tratamos de salvar los sabores originales Las recetas es de la abuela Y pues más que todo la salsa, están ricas, sabrosas Oye viejo, vamos a hacer algo Con mis televidentes y la gente que hacía tu comida ¿Te parece si les damos un cupón o algo? A la gente que visite todo lo que resta de febrero ¿Te late? Sí, sí, que venga ¿Qué les podemos dar? Pues hay, ahora sí que... Les damos el 10% en el consumo de una persona ¿Te late? Sí, ahí está Los que ven el video y le comenten que vieron el video aquí en Momot Studios Este, pues 10% de su cuenta Que lo muestren, que lo muestren así después Muestren el video en su celular y mi compa les da el 10% de descuento en su cuenta Fumos Studios trayéndoles ahora lo mejor de la comida gastronómica en Minnesota Chuladas, chuladas Piden Ay papá, no piden Chuladas, 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 chuladas Chuladas, 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 ch